Hola, el show de Margarita Bruno Internacional TV, la C4 TV UE desde Brasil y la TV UE, las timidades de Angora, África. En este momento, en el 2022, le estamos dando las bienvenidas a todos. Y nuestros compañeros como Eduardo Cripúculo y Sonia Ferreira, Carlos Cuesto, Carlos Mato y todos los demás que están ahí haciendo ese gran trabajo que estaban detrás de cámara. Así que nada, deseándole a todos que el día 5 va a ser nuestro primer programa del 2022. Contamos con todos ustedes, con todos los astronautas, con toda la audiencia y que venimos llenos de cargados de actividades. Durante todo el año vamos a tener programa nuevo.